Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Yo sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Al parecer que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Má levo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difundo Pa' encerrártelo cuando quieras Ni siquiera nuestras señas Ni siquiera muestra señas Yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Por beber del veneno Má levo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo Tengo 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 la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Y debajo tengo el difunto